lo que malo es no llevar el pies firmes pero ya digo yendo con over on y el 2 y ya está y que igual los tienes que poner gafas de sol si disparas muy cerca pero vamos divertidas un rato lo bueno del átomos es que es con llamada de cascaria mira 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 en cuanto se carga qué delicia y no es ni la forma incarnon el único problema es que como es un arma incarnon y la forma incarnon no consume munición pues no le he puesto mutación de munición que hay hueco de sobra se le podría poner por si queréis usar sólo la forma normal pero si quiere usarla la incarnon no haría falta que bueno con la incarnon pues pues eso lo que me gusta a mí es cargar con el disparo normal llamada de cascadia y cuando ya está cargado pues ya poner la forma incarnon y mantener ese llamada de cascadia no es el 480 por ciento más de daño lo bueno de la tomos es que se carga súper rápido el calor aparte de las tortas que pega también te pero se carga súper rápido el calor del llamada de cascadia porque como se enlaza a los enemigos pues ole y si encima llevaseis un warfing que aplique calor pues ya lo tenéis todo rotativo pero mira que aparte es fácil mantenerlo activo porque es que está haciendo calor todo el rato lo único malo es eso como no veo pis firmes en en oberón pero bueno llevo el 2 dios es que incluso sin el llamarada ya pues con llamarada lo único es eso que para usarlo de esta forma hay que meterle algún mod de munición o sea de mutación de munición pega mucho de forma normal tanto que se me olvida la forma incarnon lo único malo también es que como es en headshot y el daño se enlaza si hay grupos de enemigos vas a matarlos y solo te va a servir uno para para hacer headshot por ejemplo de estos dos enemigos solo con uno he podido cargar un poco el headshot porque el otro ha muerto por el por el enlazado de la átomos que tampoco es algo malo porque coño si los matas es porque estás haciendo daño entonces no nos podemos quejar de daño pero lo malo es eso que que al final cargamos más lento la forma incarnon es el único punto medio negativo que podríamos sacar y ahora que no tengo el llamarada se carga muy rápido también con la forma incarnon por todo el daño en área que hace a ver daño nos falta desde luego de 1 a 2 disparos explotando los enemigos o sea que ese de 1 esto es un poco más setillos no los artilleros pesados corruptos pues bueno te duran un poco más luego ya con el calor pues se desintegran pero nice pensaba que iba a pegar menos fíjate la forma incarnon porque me estaba pasando también con la forma normal y cuando la estuve leveando con la forma incarnon casi no hacía daño pues dije pues luego en camino de acero tampoco creo que pero sí 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 hace sí no 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 segundos, por eso he ido con Oberon porque iba a haber ido como siempre o con Revenant o con Rino o con Wolfings que no me van a quitar los escudos, entonces pues no habría tenido ningún sentido, ¿no? Es un perk que tampoco me convence mucho el tema de romper los escudos porque, bueno aparte de que está mal explicado porque ahí pone al romper los escudos y realmente sería al perder los escudos, ¿no? o cuando los enemigos te rompen los escudos, pero bueno el caso que no me tendría que convencer porque hay mucho Wolfing con lo que juego que no me quitan los escudos porque bueno, ya sea Revenant con su segunda habilidad, ya sea Rino, ya sea el Wolfing que sea, ¿no? que al final de alguna manera u otra pues no te acaban quitando los escudos, pero bueno, eso ya depende del estilo de juego de cada uno y yo creo que esto va a ser lo más óptimo para todo el mundo porque esto, complicado, esos 700 de energía con la gran mayoría de Wolfings Segundo perk, aquí ya pues depende igual aumentar la munición máxima puede estar interesante sobre todo si vais a usar la forma la forma normal también al cargar desde un cargador vacío aumenta la capacidad del cargador por 5 bueno, por más 5 y se acumula 7 veces podría ser una buena opción sobre todo porque tenéis que recargar menos veces entonces ahí ya a gusto de cada uno esto con mutación de munición ambas opciones podrían venir muy bien yo como no, o sea no he tenido pensado usarlo de esa manera aunque sí que lo uso bastante porque hace mucho daño pero también me gusta mucho usarlo forma en carno entonces en ese caso le he puesto el más 7 de alcance que tampoco va a afectar mucho a la forma en carnon pero sí que va a afectar al rayo por lo tanto puedo pegar enemigos más lejos cuando esté cargando la forma en carnon o cuando la estoy usando de forma normal entonces, pues oye esto me va a venir mucho mejor que estas dos a mí cada uno que ponga lo que le dé la gana y por último la última evolución el último perk que he seleccionado a ver, tenemos aquí incrementa el estado en un 20% incrementa crítico y estado en 10 y aquí el crítico en 19 20, básicamente o sea, yo creo que han puesto un 1% menos para que no sea lo mismo que el estado pero bueno, al final es prácticamente lo mismo yo me he quedado con el crítico ya sabéis, me gusta mucho el crítico aquí lo que os guste no nos falta pli de estado estamos aplicando estado todo el rato tampoco nos falta crítico pero es que es verdad que cuando aumenta el tirado del crítico hacemos más daño entonces yo personalmente me quedo con el crítico esta también sería una buena opción pero al final pues eso a gusto del consumidor ya cada uno que aplique lo que lo que más le interese al final es eso esto es una plantilla en base a mi estilo de juego mis gustos y demás ya cada uno que aplique lo que crea conveniente ahora la build 666 tenía que haber ido con con necros que por cierto me acabo de dar cuenta que cuando la estuve leveando le puse el golpe de avispa porque la estaba leyendo en santuario y se me olvidó poner el mod de facción así que pues eso haríamos mucho más daño de lo que ya hemos hecho mucho daño pues haríamos más daño aún con un mod de de facción en este caso pondría este pero bueno he ido con golpe de avispa así que ya veis que se hace mucho daño incluso con golpe de avispa con un mod de facción sería muchísimo más daño aún pero bueno estas estadísticas serían con mod de facción y sin tener en cuenta los los perks las evoluciones porque el builder aquí podéis ver el daño por segundo que está haciendo pero está con el mod corrupto es decir habría hecho más daño de lo que de lo que ya ha hecho pero el builder no tiene en cuenta las evoluciones por lo tanto haríamos más daño de estos 666.000 de daño por segundo así que bueno ya cada uno que cambie que ponga lo que quiera esta sería la segunda un poquito más de daño y la tercera aún más daño pero bueno si me te quería como siempre mostrar las estadísticas y luego ya si no te volverán a mostrar lo dicho golpe de avispa aumentamos el daño que queréis poner en mod de facción haríais más daño un 55% más de daño de esta build esto que tenemos aquí pues se aumentaría un 55% al llevar el mod de facción dependiendo de la facción a la que estamos pegando lo bueno de llevar el golpe de avispa es que vamos a poder puede ser más versátil porque claro si yo voy contra grineer pero llevo pero antes he ido contra corpus y llevo el mod de corpus pues cuando pegue a los grineer va a ser esta la build con la que les estaría pegando porque el mod de facción no se va a activar va a ser una facción errónea por eso puse golpe de avispa al levearlo que es muy bien cambiarlo pero bueno es lo que hay que de hecho aquí sí que está no aquí sí que está puesto bueno difusión galvanizada multidisparo y al matar más multidisparado cosa que nos viene increíblemente bien por cómo funciona el arma tornante letal cadencia de fuego y más multidisparo rompe objetivos prime y gamito de pistola ambos para crítico daño crítico y playa crítica esto la verdad es que nos viene muy bien aumenta mucho el daño aunque no sea críticos rojos da igual o sea sí son muy bonitos pero tampoco es algo que sea 100% necesario hacemos mucho mucho crítico hay que tener en cuenta que estamos haciendo un 106% de de política con con la forma con la forma de encarnos no con el daño en área así que bastante bien 90,2% de estado que no sé hasta qué punto es real esto porque yo todo golpe que he hecho he visto he visto estado como si fuese un 100% que es casi un 100% en realidad o sea que más estado no hace falta aquí si veis que tal que queréis no es que me interesa si asegurar 100% el estado pues bueno le quitáis el de 19% de crítico el perk y le ponéis el de 20% de estado o ponéis el de 10% de estado y 10% de crítico si queréis equilibrar un poco a mí me basta con esto y me ha dado buen resultado ahora tenemos aquí esto se puede se puede modificar vale para hacerlo para que sea más útil digamos no para que sea para que haga más daño para que venga mejor pero así es más versátil porque llevo viral y calor con viral hago más daño a los enemigos que tienen salud porque viral hace más daño a la salud y con calor reduzco armadura por lo tanto hago más daño a los enemigos que que tienen armadura ahora bien si lo que queremos es el mayor daño porque que enemigo nos tanquea más los de armadura por lo tanto nos interesa más atacar a los que tengan armadura pues en este caso en lugar de poner aquí viral pondríamos corrosivo corrosivo y calor así habría que cambiar un mod habría que cambiar el de frío por eléctrico ya está tenemos viral y calor o sea perdón corrosivo y calor eso haría que los enemigos con armadura le hagamos más daño pero de esta manera es un hábil más versátil ya cada uno lo que lo que quiera yo me quedaría con corrosivo porque son los enemigos que más que más aguantan los de armadura pero ya como cada uno quiera yo suelo buildear con viral y calor para hacerla más versátil pero luego muchas veces acabo manteniendo ese corrosivo calor y por último pues llamar a de cascadia obviamente joder siendo una secundaria y llevando llevando daño y calor pues ha habido increíblemente bien que nos da un 480% más de daño es un 120% más que el resto de arcanos porque tenemos crueldad secundaria y precisión secundaria que nos darían un 360% de daño siendo que este se activa al matar este al headshot no interesa porque solo lo activaríamos con la forma incarnon y a veces ni eso entonces o sea pero con la forma normal y a veces ni eso y luego cuando pasamos al incarnon pues no nos va a venir bien y este para qué vamos a querer este que nos da 360 teniendo este que lo va a tener siempre activo con un 480 si a los 10 segundos perdemos todas las cargas pero es que se carga súper rápido luego la segunda build este cambio es como si la build estuviese así ¿vale? imaginad que esta build es así pues hemos quitado golpea avispa ¿vale? porque si os dais cuenta es así hemos quitado golpea avispa y he puesto disparo galvanizado esto es un pero muy grande ¿vale? por eso esta es la build que he probado y esta es la que yo creo que va a usar todo el mundo con sus respectivos cambios en base a los gustos de cada uno pero esto tiene un pero muy grande y es que el disparo galvanizado solo va a servir para el impacto directo al objetivo no para disparar al suelo y hacer daño en área por lo tanto esto nos va nos va a venir bien contra enemigos más potentes contra colitos contra enemigos como antes más a los que normalmente les estamos disparando directamente al pecho y esto pues haría que hiciésemos mucho más daño pero solo para esos enemigos para el resto de enemigos para el resto de enemigos normales cualquier enemigo al que vayamos a dar con el área de la explosión o disparando al suelo y que explote esto solo nos va a venir bien para un 80% más de estado porque este daño ex de 120% de daño recordemos 40 como lo he hablado 3 veces 120% más de daño por cada elemento aplicado al objetivo solo va a ser con disparo directo entonces solamente nos va a venir bien para enemigos un poco más más chetos no más más tanques para enemigos normales es como si literalmente estuviésemos pegando así pero con un 80% más de polea de estado lo único que nos afectaría entonces tendríamos ese 126% de estado pero recordemos que ese daño extra no se aplicaría en área y el resto pues está igual que la build en la build anterior y luego la última build he mezclado un poco de ambas he mantenido el disparo galvanizado y el mantenido el de corruptos o el golpe de avispa aquí de igual siendo en la primera pues sería así pero bueno esto es lo que tendría que haber puesto en la primera build en el caso he querido hacer una fusión de ambas esto está centrado 100% en calor por eso he puesto aquí el chamus car para también añadir un poquito de play de estado esto ya pues cada uno que ponga lo que quiera entonces sería una fusión de esta y esta o sería más bien esta esta build pero quitando el viral añadiendo mod de facción y añadiendo aquí otro de calor para sumar aún más al calor que ya teníamos aquí con esa polia de estado aquí pues yo que sé a gusto de cada uno lo que digo siempre yo esta build la usaría más por los memes esta no está mal para enemigos un poco más chetos pero yo creo que la más versátil y la más usable es esta también como ya digo con eléctrico aquí podríamos tener este corrosivo y calor que a los enemigos con armadura les vamos a hacer mucho más daño entonces esto es lo que nos va a venir realmente bien para hacer más daño así que nada más átomos son seis formas aunque veis siete es porque en la build antigua le tuve que hacer un par de ajustes tuve que cambiar una polaridad que pues la build nueva que le hice no era compatible con la que ya tenía hecha entonces bueno pero eso bastante bien la átomos sinceramente me ha gustado me ha gustado más de lo que pensé que me gustaría porque pensaba que solo me iba a gustar su disparo normal porque cuando estaba leveando casi no notaba daño en la forma incarnon pero claro luego ya cuando lo probé en el campo de batalla real ahí así donde ahí sí fue donde lo noté el tema del daño de área que tiene así bastante bien luego aquí nos hemos ahorrado 20 platinum vale o un un este un adaptador exilus y una forma porque si lo que queremos aquí es usar más la forma normal aquí ya sí que tenemos que meter un mutación de munición primero metiendo el aquí el adaptador exilus ya sea 20 platinum o fabricar uno y luego otra formita aquí entonces a ver si vais a usar si vais a usar la forma incarnon no interesa si vais a usar la forma normal pues ahí ya sí así que nada átomos aprobadísima para que viene a hacer hey quieres un regalo mira en la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo ¿qué? ¿te has quedado con ganas de más? bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo ¿no? recuerda mirar la descripción antes de irte nos vemos en la próxima adiós